Las nuevas apuestas en televisión para el 2019 Las nuevas apuestas en televisión para el 2019 Para el 2019, y parece que el nuevo año promete una gran variedad de proyectos innovadores y exitosos para la televisión argentina. Ya despidiendo un 2018 por la crisis económica, en los que índices de audiencia bajaron notablemente y las publicidades son cada vez menos. Por eso, las señales preparan nuevos productos televisivos encaminados para poder adjornarse y captar al público. A continuación, un repaso de lo que se viene en la pantalla chica. El regreso de Calo Rivero al protagónico en ficción después de la denuncia Juan D'Artes se dará el lunes 14 de enero por Telefe de la mano de Campanas en la noche, junto a Federico Amador y Esteban Lamote. Se tratará de un thriller de 80 capítulos. . En la trama se cuenta la historia de un crimen ocurrido hace 14 años en la Patagonia y de un prófugo acusado injustamente, quien decide huir de la justicia y vivir de incógnito hasta probar su inocencia. . Argentina, tierra de amor y venganza. . China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia y Albert Paró, el joven actor español conocido en Argentina por su destacado trabajo en Merlí, en Cabasarán Argentina, tierra de amor y venganza, la gran apuesta de Polka para el Prime Time del 13 en 2019. . . El motor de la ficción es una venganza y la historia estará ambientada en los finales de la década de 1930. . El marginal 3. . 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 La cómica liderará un programa de juegos donde será clave que los participantes sean entendidos en cuestiones de precios de las cosas. Divorciadas. El título tentativo de la nueva ficción es Divorciadas. La trama girará en la problemática de las mujeres separadas. Si bien todavía no hay ningún contrato firmado, el cuarteto protagónico estaría compuesto por Celeste Seed, Erika Rivas, Flor Bertotti y una actriz española. El nuevo ciclo de Guido Kakska. Tras despedirse de la tribuna de Guido, el conductor llevará adelante un nuevo formato que todavía no tiene nombre confirmado. Según adelantó Kakska, uno de los juegos centrales del nuevo programa será el perro del millón, donde las mascotas deberán mostrar sus destrezas. De esta manera, volverá a apostar a los canes para captar la audiencia. ¡Gracias! 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 Los canales se preparan para renovar sus programaciones de cara al 2019, y parece que el nuevo año promete una gran variedad de proyectos innovadores y exitosos para la televisión argentina. Ya despidiendo un 2018 por la crisis económica, en los que hay índices de audiencia bajaron notablemente y las publicidades son cada vez menos. Por eso, las señales preparan nuevos productos televisivos encaminados para poder adjornarse y captar al público. A continuación, un repaso de lo que se viene en la pantalla chica. El regreso de Calo Rivero al protagónico en ficción después de la denuncia Juan D'Arte se dará el lunes 14 de enero por Telefe de la mano de Campanas en la noche, junto a Federico Amador y Esteban Lamote. Se tratará de un thriller de 80 capítulos. En la trama se cuenta la historia de un crimen ocurrido hace 14 años en la Patagonia y de un prófugo acusado injustamente, quien decide huir de la justicia y vivir de incógnito hasta probar su inocencia. Argentina, tierra de amor y venganza. China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia y Albert Paró, el joven actor español conocido en Argentina por su destacado trabajo en Merlí, en Cabasarán Argentina, tierra de amor y venganza, la gran apuesta de Polka para el primetime del 13 en 2019. El motor de la ficción es una venganza y la historia estará ambientada en los finales de la década de 1930. El Marginal 3. En marzo de 2019 se empezará a filmar la tercera temporada de la exitosa serie de Underground. Al igual que en las primeras dos temporadas, Nicolás Furtado, Claudio Risi, Martina Guzmán y Gerardo Romano seguirán siendo personajes centrales de la ficción, mientras se espera la confirmación del regreso de actores como Juan Minugín. Además, habrá nuevos personajes, como el que encarnará a Toto Ferro. En el espacio de la historia, la tercera temporada, que se planea para el segundo semestre, se ubicaría después de la primera. Corte y confección. Andrea Politi vuelve a las tardes del 13. . Esta vez de la mano del reality de moda corte y confección, producido por la FLEA para reemplazar los especialistas del show. Por el momento no se sabe mucho del formato, pero en el adelanto cobran preponderancia los hilos, las prendas de ropa y las máquinas de coser. . Minuto para ganar. . A partir del 14 de enero, Marley volverá a ponerse al frente del programa de juegos que ya estuvo en pantalla entre 2011 y 2013. . Recordemos que se trata de una adaptación local del exitoso formato internacional Minute Toguigmi. . Los participantes deben cumplir pruebas de un minuto cada una para ganar premios en efectivo. . . El programa de juegos de Lissi Tagliani. . Después de desempeñarse en varios programas del canal, Lissi Tagliani debutará como conductor en 2019 en Telefe. . . La cómica liderará un programa de juegos donde será clave que los participantes sean entendidos en cuestiones de precios de las cosas. . . Divorciadas. . Adrián Suárez prepara otra ficción basada en el universo femenino, como hizo en el pasado con socias, para vestir santos, guapas y las estrellas. .